Música Llevo en tu voz hasta que llegue Hasta el corazón que nadie entiende Si debo mentir para tenerte Yo no reía de ninguna serás Siento que desde que te vi Renació la ilusión en mi ¿Cómo debo llamarlo yo? Solo perdigo tu calor Antes de que te rías de mi Preferirías a morir Camifaja y en confusión Confiaré que no todo es vicia y amor Aunque fui un juguete Que todo el mundo usó Aún tengo sueños y anhelo Oír tu voz Ya no puedo más Te amo con fuerza Desde el corazón Contigo sueño Te moriré Porque tu alma Me deseará como nunca Nada romperá Y aunque lo quiera En esta obsesión Que le subiera Si estos ojos no son malas Solo habrá cambio otra vez Te amo La ilusión de hace tiempo atrás Riveo Llena de pesar ¿Cómo debo llamarlo yo? Todo es gris Resuelve el elenco de tu voz Me enrede el peñamiento Me enrede el peñamiento Se va y no sé por qué Solo es el que me deja En mí si espera bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!